Un grupo de educadoras se manifestó frente al Congreso del Estado para exigirse vuelvan a etiquetar recursos a las instancias infantiles. Alejandra Alcaraz, representante del Sistema de Instancias Infantiles Michoacán, dijo que su intención es pedirles a los diputados de las comisiones de programación, presupuesto y cuenta pública y la de hacienda y deuda pública que garanticen los derechos de los niños. El año pasado se hizo un exhorto para pedir la asignación presupuestal de este año, sin embargo no fue ejecutado como tal a estancias infantiles y pues este año estamos pidiendo que se reasigne nuevamente el presupuesto del año 2023. El año pasado reasignaron lo que había etiquetado el anterior gobernador, aumentaron 110 millones de pesos, sin embargo pues no fue ejercito a las estancias infantiles. No, hay más compañeras pero pues ahora sí que esto no ha sido fácil, entonces sí lo que estamos pidiendo no es el monto total, simplemente que inician con parte de la población y poco a poco cada año vayan aumentando para que se vayan integrando más niños. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, Cuadratienda al Aire. Gracias. Gracias. Gracias.